Y estamos listos, Atlas contra Chivas desde este escenario extraordinario Y bueno, pues aquí está, arranca el partido Y a los que viven la intensidad del fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Tremendo partidas o tendremos? Y es que amigos, el equipo de las Chivas se enfrenta a Atlas Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que el equipo de las Chivas vencerá al Atlas Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no será transmitido Así que cracks, si tú no te quieres perder de estos partidazos totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, se nos viene el clásico tapatío Y en esta ocasión amigos, el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco a las Chivas Así es cracks, tremendo partidazo tendremos Por cierto, este partidazo amigos, se va a jugar este sabadito Y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México En bastante buen horario para que ustedes cracks, no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo de Atlas Los rojinegros, como recordaremos Llega bastante bien este compromiso Y es que después de una larga mala racha Los rojinegros vienen de visitar al equipo de Puebla En ese partido amigos, vienen de golearlos nada más y nada menos que 4 goles a 0 Gracias a los goles de Lozano, de Quiñones y de Silva Los rojinegros se hicieron de los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Guadalajara Las Chivas, como recordaremos No llega nada bien este compromiso Y es que amigos, vienen de perder el clásico nacional Ya que la jornada pasada recibieron en cancha del Estadio Akron Al equipo del América Así es amigos, el Guadalajara Los dirigidos por Pavlovich vienen de ser goleados 4 goles a 2 Pero bueno, el día de hoy amigos Buscarán sacar los 3 puntos en cancha de los rojinegros Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Atlas y Las Chivas Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán seguir Por la transmisión de Canal 5 de Televisa Por la transmisión de Azteca Deportes Que en este caso viene siendo el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9 de la noche Para que ustedes no se lo pierdan Amigos, no olviden apoyar este video Dejando su buen like en forma de amor Y sin más que llegar Nos vemos para un próximo video